Mientras el Gobierno Nacional analiza la propuesta de los productores de dejar sin efecto el aumento de 3 puntos porcentuales a las retenciones agropecuarias contempladas en la recientemente sancionada Ley de Soledad y Reactivación Productiva, los productores agropecuarios no ocultan su malestar por este aumento. Al respecto, Javier Rotondo, presidente de Cartés, nos deja la posición de los productores respecto a esta medida. Cuando cambió el Gobierno y fruto de las elecciones, uno sabía que era un secreto a voces esto. Nosotros apelábamos a que fuese de una manera, como dijo el hoy presidente del ejercicio cuando estuvo en campaña, de que su intención era el diálogo, el consenso, que él había prendido en el 2008 y que la idea era tender puentes y tratar de cerrar esa brecha con el campo. La verdad que el día sábado amanecimos con una resolución en el boletín oficial ya cambiando la normativa del derecho a exportación y eso nos llevó a estar en un estado de alerta. Tenía que hablar con ahora el tema de estos 3 puntos más que se plantean en el proyecto de esta ley de solidaridad o ley de emergencia en la que nos dejan en una situación muy compleja. Hay mucha movilización, hay mucha efervescencia, mucha bronca en los productores. Sobre todo porque estamos en medio de una campaña, estamos llevando adelante la campaña gruesa de este año y realmente este cambio de regla de juego, inconsulto, con los modos que nos hacen rememorar viejas épocas, lamentablemente, nos ha estado dando unas señales de tiempos que nos gustaría no volver a transitar. Conclusión, las formas molestan, las formas duelen. Sabemos del contexto, ni que hablar de este proyecto de 3% más no hay margen. Estamos muy movilizados, hoy tuvimos un consejo extraordinario de cartes en el que hubo 25 sociedades rurales en las cuales es unánime la no convalidación de cualquier esquema. Estamos en alerta, estamos movilizados, estamos muy preocupados, pero muy orgánicos con nuestras entidades nacionales. Y sí, creo que es un gesto de responsabilidad importante del sector, apelar al diálogo, apelar a que haya señal. Para que haya diálogo tiene que haber señales, nosotros lo hemos dado al paso del diálogo, no queremos volver a viejas épocas, pero tiene que haber una señal de parte del poder que hoy ejerce el gobierno de poder llamarlo. Desde la provincia se sigue pregonando la defensa del sector agropecuario y se admite que las retenciones agropecuarias siguen siendo un impuesto distorsivo. Al respecto, el ministro de Agricultura, Sergio Buso, sigue sosteniendo que el esfuerzo no solamente debe ser del sector agropecuario, sino también de otros sectores involucrados en el aparato económico del país. Sí, nosotros en este momento fuimos muy cuidadosos en las declaraciones, nos parecía que no era prudente hacer evaluaciones con respecto a las políticas económicas, se está debatiendo. Nosotros sabemos que el campo es un sector importantísimo en la economía, lo venimos diciendo, y nos parece que hay que ser cuidadosos. Las retenciones, que es lo que más genera sensibilidades, a veces son cuestiones distorsivas, pero bueno, hoy las retenciones existen y ahí lo que hay que tratar es que esa existencia genere el menor daño posible a la producción. Nosotros creemos que hay que agrandar la torta para tratar de seguir generando crecimiento y desarrollo para poder después distribuir, pero nosotros somos parte de un país y lo ha dicho el gobernador, vamos a poner todo el esfuerzo para acompañar al gobierno nacional en las cosas que realmente nos parecen que está bien, en las cosas que ayuden al gobierno nacional, eso no tengan un lado, por supuesto, siempre cuidando los intereses de nuestra provincia. Para los primeros días de enero, se espera que el gobierno nacional le dé una respuesta a la mesa de enlace respecto a qué va a pasar con estos tres puntos adicionales. Mientras tanto, los productores siguen en estado de alerta y movilización con asambleas que se pueden extender a todo el país.